Es momento, siempre tienes la razón, te ando buscando Dispunta que nos junta el pan y ando en el panorama y levanta el booty, mano arriba y un biter quitar Lidicaprio, ese video tuyo no lo capio, no sabriste esto Siempre enjuago cada cosa que me dice y la alabo Mastico tus mentiras pero nunca me las trago y a mi no me prometas Y vamos a debería de escuchar lo que yo pienso Mentirosa, así celosa, maliciosa Es una noche que tu nunca te puedas olvidar Tenemos 24 horas solamente, ponte pa' mi que estoy pa' ti Quiero sentir tu cuerpo, de paso lento, quiero acariciarte y sentirme adentro De tu piel te atira placer Cuando estamos solos en esta habitación Este deseo no quiere morir Vamos a hacerlo hasta que salga el sol Tú dale pa' Que comprimos o hasta donde casi nos rendimos De placer en el momento en que de a poco te lastimos Te siento, y sé que lo sientes, lo sé por la riqueza Criminal de criminales, cuida aún no me señales Para hablar conmigo tienes que usar los palmas Poderoso en mi isla, el que no madruga nunca a las islas Sigo siendo un Y no te duermas mi pala porque de la noche pa' la mañana Nigga Kendo, Kendo Caponi Kendo Caponi Y cuando nos veas pasando No es la autoridad, es la superioridad Superiority, Super J Johnny Quest, el cerro Blah, blah Reloj de oro con diamantes Pretendientes importantes Estás de ropa elegante Los más lujosos restaurantes Pero ahora quién va a escucharte Solo hay tus obras de arte Que nunca llegarán a amarte Sirvieron para enseñarte Que el dinero no lo es todo El corazón no da este oro Que lo más tido en la vida Por tesoros Juntos viajamos Trabajo del penjao Encontro de vamos Estacionamos En sedes 500 Que rentamos De esa ropa Por favor no te enamores Ella y yo tengo La nena que se preocupa Por eso No te enamores Ni pida que te valore Que el amor se te evapore Prefiero que pidas Que te colabore con plata Siempre tu actitud te delata Te regalo un vestido Y tu pupila se dilata Precioso Pero no soy tu esposo Puede ser tu socia Que negocia con el poderoso Amoroso Y así El mundo ha sido testigo Lo que viviste conmigo Lo que he vivido contigo Y ya Si se atreva Mami agarra tu gato Si tu amor se lo lleva No hago Nada pero siempre pago El que me prende la juca Me cargue el trago Tonto Y vamos a comer Lebolla con foj Y pa' que ponga Cara triste de moj Y me filtro Como nota en el cuerpo